Bueno, nosotros estamos acostumbrados a jugar sin sol, de alguna manera, ¿no? Entonces, sin ánimo de que suene otra vez a excusa, pues no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados más a jugar de noche, ¿no? Es una evidencia. Pero, bueno, nosotros estamos acostumbrados a jugar sin sol, de alguna manera, ¿no? Entonces, sin ánimo de que suene otra vez a excusa, pues no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados más a jugar de noche, ¿no? Es una evidencia. pero